Muy bien amigos, 6 de la mañana con 34 minutos, es momento de activar nuestro mapa y ya la región Loreto se activa para todos ustedes, porque están en la antesala de la gran fiesta de San Juan, ¿no es cierto? Se prepara toda la Amazonía, todo el Oriente para esta celebración, pero ¿qué hacen un día antes? Se lo pregunto a Delcar Rosales, que ya está en contacto con nosotros y lo veo un poco apurado, ¿no es cierto? Delcar, ¿qué está pasando? Cuéntanos, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás Alicia? Buenos días, sí, si bien es cierto, hoy es una fecha bastante importante para la ciudad de Iquitos, especialmente para la selva peruana, porque estamos ya a vísperas de celebrar la fiesta de San Juan en su fecha natural. Hoy la población va a preparar los ricos y deliciosos juanes para comerlos el día de mañana 24. Y estamos nosotros ubicados en la calle Aptau, en el distrito de Belén, muy cerca al mercado de Belén, por supuesto. Te ha hecho una pequeña feria donde en estos momentos estamos encontrando todos los insumos, los ingredientes que se utilizan para la elaboración de estos ricos juanes. Para empezar, vamos a mostrarte aquí la hoja de Bijao. Acá la hoja de Bijao es muy importante, hay dos tipos de hojas, una la panguana, la que tengo en mi mano, y hay otra conocida como la huira. Son dos tipos de hojas que cada quien tiene un sabor importante que le da al Juan en esta oportunidad. Ojo, no nos van a querer engañar o sorprender que el juane se envuelve con hoja de plátano. Mentira, es hoja de Bijao. Así que esto es uno de los ingredientes para poder dar la forma, la forma de cabeza al juane. Y por supuesto también con las sogas. Sí, te escuchamos, Salisa. ¿Y cuál es la diferencia con la hoja de Bijao? ¿Por qué es la favorita o la predilecta para esta preparación? Mira, le comento, la que voy a agarrar en estos momentos es la huira. Esta es la hoja huira la que decía, tiene un aspecto brillante, es brilloso, como si tendría un aceite natural. Cosa que cuando tú lo preparas al juane, sale todo brillosito, sale de una forma que llama la atención. No parece seco, opaco, de mala gracia, vamos a decirlo. Y aparte que esta hojita va a botar una especie de una grasita especial. Como un saborcito particular. Esta hoja muy poco la encuentras, muy poco. Ah, solo para esta fecha. Entonces, como lo decimos, como lo decimos, esto tiene una mishquina. Y la mishquina para nosotros es el sazón que le da al juane. Y por supuesto, el orégano o el sacha orégano también es uno de los ingredientes naturales que se tiene que echarlo. Muy aparte del orégano, que comúnmente lo conocemos ya todas las madres de familia. Pero esto lo puedes encontrar solamente en la selva. Y como es Dios, la naturaleza solamente crece para estas fechas. Después no lo vas a encontrar. Muy difícil. Por supuesto, también la gallina. Claro. Sí, exacto, sí. Así. Y exactamente, también la gallina regional. ¿Quieres hacer un buen juane? Tienes que utilizar gallina regional. Maldita, ¿otro sabor le da un pollo o una gallina regional que un pollo de postura? Bueno, el regional le da más sabor que la de postura. Estas gallinas son criadas, pues, natural. En la chacra, como decimos, ¿no? Sí. Así criadas. Solamente le damos maíz y otros animalitos que comen. Ya no le dan comida balanceada, no la inyectan. No. Nada, natural. La gallina es más sana. Más sabrosa. Todo natural. Y cuando me sale, pues, ¿no? Todo natural. Exacto. Bueno, beneficiarla. Exacto. Señora, ¿y cuánto cuesta una gallina, por ejemplo? Vamos yendo por el precio, Alicia. A ver, 60 sol vale una gallina. 60 sol. 60. Uno más o menos gordito, grande, por ejemplo, un gallo. Por el gallo está a 75. De 60 a 75. Hay de todo precio. Acá tenemos los cariocos. Mira, bien pechugón. Un juane de estos gallos cariocos. Excelente. Recomendable. Recomendable. Y vamos a seguir el recorrido, Alicia, para ir conociendo un poquito más de estos insumos. Ya estamos por la gallina a 60. El atado esta de hojitas, ¿cuánto estaba? Está a 10 soles el rollo y solamente te viene 10 hojas. Para 10 juanes. Y no vas a utilizar 10 hojas. Oye, esas están bien domesticadas. Sueltas, no más están ahí, ¿no? Exacto. Para un juane mínimo utilizas dos hojas. Ah, ya. Dependiendo del tamaño que tú lo quieras hacer. Ah, ya, ya, ya. Dependiendo del tamaño. Puedes usar hasta 3, hasta 4 hojas. Ya. Entonces, imagínate, pues, ¿no? Un rollo viene 10. Si vas a hacer 15 juanes, ya pues te estás llevándote unos 5 o 10 rollos de esta hoja de Bihau. Ah, ya, ya. Acá también es importante. Esto es la hierba, la hierba Luisa. ¿Para qué lo utilizan a esto? Esto lo utilizan para la elaboración de la chicha. Cuando haces la chicha, esto lo vas a introducir dentro del jugo. Y esto va a emitir, pues, un sabor agradable. Agradable. Por supuesto, también ya la chicha fue elaborado ayer. Ayer ya hicieron la chicha. Hoy día hacen el juane. Pero mañana, mañana 24, se va a comer ya todo junto. El juane y su chicha, como lo decimos acá. Bueno, también otro ingrediente importante es la aceituna. La aceituna, todos estos ingredientes aportan un sabor, aportan parte del sazón que le va a dar forma al juane. Y el color amarillito, ¿no? Bueno, este, ¿cómo se llama el condimento amarillo? A parte del palillo, palillo, que eso es el que le da el color. El color, el palillo es el color medio amarillento, medio verdoso, también que en algunas oportunidades lo tienden a hacer. Esto es también parte de los insumos que se utilizan para la elaboración del rico juane. Excelente, Delca. De gustarlo, es un manjar. Vemos entonces cómo en las inmediaciones del mercado Belén se van preparando para lo que es la gastronomía también. Mañana es la gran fiesta de San Juan. Hoy se preparan los juanes. Están, miren, en plena venta, aprovechando también la festividad para generar ganancias. Recordemos que en la Amazonía han sido muy afectados por la subida de precios, por la falta de turismo. Así que hay que aprovecharlo al máximo en este fin de semana. Delca, muchísimas gracias por el enlace. Gracias por los detalles que nos brindas. Y vamos a estar siempre en contacto contigo para tener más, más de cómo se va a dar esta gran fiesta de San Juan. Eso, Delca Rosales en vivo desde Iquitos y la fiesta de San Juan. Ya está, ya. Se está viviendo, ya se está viviendo esta fiesta nacional aquí en la fiesta de San Juan Bautista 2023. Nos encontramos ubicados aquí en la parroquia, en la parroquia San Juan, que lleva el mismo nombre, por supuesto. En este lugar se están preparando unos deliciosos juanes. Con la animación, con la animación del grupo de chicas, hermosas mujeres, por supuesto. Y también la elaboración del juane. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos acá? Sí. Lo que está sucediendo es que acá en la parroquia se están elaborando más de mil juanes para que el día de mañana se pueda regalar a los turistas. Pero vamos a conocer la elaboración. Vamos a conocer la elaboración. Lo que en estos momentos se está haciendo aquí dentro de la parroquia. Exacto, exacto. Buena olla. Ahorita lo hacemos en paso. Ya, ya, por favor. Vamos a bailar. Por supuesto, mira, qué rico, hermosa, deliciosa la presa que te van a envolver en los juanes, de alguna u otra manera. Son los ingredientes, el huevo regional, cachina regional. Y se está preparando para más de mil personas, turistas, que van a hacer mañana ellos entregados. Exacto. Realmente estamos también con el doctor Joel Parimango, alcalde del distrito de San Juan Bautista, donde se viene desarrollando este evento. Parte de la tradición todo esto. Bueno, definitivamente queremos resaltar nuestra tradición, nuestros potajes. Y hoy nos hemos concentrado para hacer justamente eso. Los juanes, ¿no?, para poder dar a nuestros vecinos visitantes. De alguna u otra manera, alcalde, vamos a ver, acá, por ejemplo, tenemos el arroz, el arroz ya precocido. Precocido. Precocido para que ya dé su última cocida. Feliz fiesta de San Juan a toda nuestra selva. Un abrazo muy fuerte. Claro que sí. Feliz fiesta de San Juan. Feliz Sinti Raimi también para la gente del Cusco y de la Sierra Peruana. Y con eso, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Chao.